Un día fui a la heladería a comprar helado Porque el helado es mi postre favorito Había mucha variedad y mucho que elegir Y cuando tuve que decir cuánto iba a pedir Dije, un sabor para mí Por favor, solo un sabor Un día fui a la heladería a comprar helado Porque el helado es mi postre favorito Había mucha variedad y mucho que elegir Y cuando tuve que decir cuánto iba a pedir Dije, un sabor, dos sabores para mí Por favor, quiero dos sabores Un día fui a la heladería a comprar helado Porque el helado es mi postre favorito Había mucha variedad y mucho que elegir Y cuando tuve que decir cuánto iba a pedir Dije, un sabor, dos sabores Tres sabores, tres sabores Para mí, por favor, quiero tres sabores Un día fui a la heladería a comprar helado Porque el helado es mi postre favorito Porque el helado es mi postre favorito Había mucha variedad y mucho que elegir Y cuando tuve que decir cuánto iba a pedir Dije, un sabor, dos sabores Un sabor, dos sabores, tres sabores, cuatro sabores Cinco sabores, seis sabores, siete sabores Ocho sabores, nueve sabores, diez sabores Para mí, por favor, quiero diez sabores Cinco, cuatro, tres, dos, uno Peek-a-boo 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 Te veo Te veo Peek-a-boo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Peek-a-boo Peek-a-boo Te veo Te veo Te veo Te veo Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te amo 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 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 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 Chucu, 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 chuchu, tren, demos un paseo en el chuchu, tren. Chucu, 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 chuchu, tren, por el mundo entero, chuchu, sobre la montaña y bajo el puente, en el océano, cuidado, te pierdes. Y en el bosque hay mucha diversión, chuchu, voy a parar, chuchu. Chucu, 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 chuchu, tren, demos un paseo en el chuchu, tren. Chucu, 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 chuchu, chuchu, tren, por el mundo entero, chuchu. Mira las pirámides y cruz y volcanes, la torre Eipel, las tasas de libertad. Hay mucho por ver aquí, chuchu, voy sin parar, chuchu. Chucu, 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 chuchu, chuchu, tren, demos un paseo en el chuchu, tren. Chucu, 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 chuchu, chuchu, tren, por el mundo entero, chuchu. Más allá vemos a los osos, los elefantes, cebras también, los pájaros y muchas especies más. Chuchu, voy sin parar, chuchu. Chucu, 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 chuchu, chuchu, tren, demos un paseo en el chuchu, tren. Chucu, 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 chuchu, chuchu, tren, por el mundo entero, chuchu. Chucu, 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 chuchu, chuchu, tren, demos un paseo en el chuchu, tren. Chucu, chucu, chuchu, chuchu, tren, por el mundo entero, chuchu. ¡Suscríbete al canal! 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 Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color naranja, color naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Un día fui a la heladería a comprar helado, porque el helado es mi postre favorito. Había mucha variedad y mucho que elegir, ¿y cuándo tuve que decir cuánto iba a pedir? Dije, un sabor, para mí, por favor, solo un sabor. Un día fui a la heladería a comprar helado, porque el helado es mi postre favorito. Había mucha variedad y mucho que elegir, ¿y cuándo tuve que decir cuánto iba a pedir? Dije, un sabor, dos sabores para mí, por favor, quiero dos sabores. Un día fui a la heladería a comprar helado, porque el helado es mi postre favorito. Un día fui a la heladería a comprar helado, porque el helado es mi postre favorito. Un día fui a la heladería a comprar helado, porque el helado es mi postre favorito. Había mucha variedad y mucho que elegir, ¿y cuándo tuve que decir cuánto iba a pedir? Dije, un sabor, dos sabores, tres sabores, cuatro sabores, cinco sabores, seis sabores, siete sabores, ocho sabores, nueve sabores, diez sabores. Para mí, por favor, quiero diez sabores. ¡Azul, rosado, amarillo, verde, rojo. ¡Azul, rosado, amarillo, verde, rojo! ¡Azul, rosado, amarillo, verde, rojo! Tres Humpty Dum tienen una pared, un Humpty Dum y se cayó, toda la corte y los súbditos del rey, no la pudieron pegar otra vez. Tres Humpty Dum tienen una pared, un Humpty Dum y se cayó, toda la corte y los súbditos del rey, no la pudieron pegar otra vez. Tres Humpty Dum tienen una pared, un Humpty Dum y se cayó, toda la corte y los súbditos del rey, no la pudieron pegar otra vez. Tres Humpty Dum Tres Humpty Dum Tres Humpty Dum Dedo, pato, dedo, pato, ¿dónde estás? Aquí estás, aquí estás, ¿cómo te va? Alcón, golondrina, perico, ganso, pato. Sorprendido, sorprendido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Sorprendido. Dedo aburrido, dedo aburrido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo aburrido. Confundido, confundido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Confundido. Dedo nervioso, dedo nervioso, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo nervioso. Dedo curioso, dedo curioso, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo curioso, sorprendido, dedo aburrido, confundido, dedo nervioso, dedo curioso. Dedo cerdo, dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿qué dices tú? Oink, 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 es lo que digo. Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿qué dices tú? Mu, 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 es lo que digo. Dedo gallina, dedo gallina, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gallina, dedo gallina, ¿qué dices tú? Clop, 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 es lo que digo. Dedo oveja, dedo oveja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo oveja, dedo oveja, ¿qué dices tú? Va, 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 es lo que digo. Dedo caballo, dedo caballo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo caballo, dedo caballo, ¿qué dices tú? Relinchar, relinchar, es lo que digo. Hola chicos, ¿quieren oír un chiste? ¿A dónde fue la oveja de vacaciones? A las Bahamas. Cuando crezca alto y grande Puedo ser lo que yo quiera Puedo soñar e intentar trabajar Muy duro hasta el cielo alcanzar Puedo ser maestro y enseñar a los niños Maestro, maestro Si puedes, si puedes Puedo ser constructor Madera, cabillo y cemento ¿Constructor? Constructor Si puedes, si puedes Puedo ser chef, cocinar y vender Chef, chef Si puedes, si puedes Puedo ser astronauta volando en el espacio ¿Astronauta? Astronauta Si puedes, si puedes Puedo ser doctor y ayudar a curar personas ¿Doctor? Doctor Si puedes, si puedes Puedo ser policía y mantener a la gente a salvo ¿Policía? Policía Si puedes, si puedes ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Hacia un lado Hacia el otro Muévete conmigo Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Hacia un lado Hacia el otro Muévete conmigo Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Hacia un lado Hacia el otro Muévete conmigo Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Hacia un lado Hacia el otro Muévete conmigo Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies ¡Gracias!